La primera y segunda fila, ¿viste al frente? ¿Listo? ¡Frente! Muy buenos días. En el día de hoy les estamos presentando estos nuevos integrantes de la Policía Nacional que se integra a lo que es patrullaje y la prevención. Dándole las gracias a nuestra Jefatura de la Policía por habernos enviado estos policías que vienen a reforzar y a combatir el delito de lo que es la Dirección Regional Noroeste. Queremos que la provincia de Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi sepan que ya tenemos nuevos integrantes y que van a ser inmediatamente integrados a lo que son las labores preventivas. Dándole las gracias otra vez respectivamente a nuestro señor Presidente y a nuestro señor Jefe de la Policía por haber confiado en nosotros y habernos enviado estos miembros que van a servir para seguir combatiendo el delito en todas sus dimensiones. Muchas gracias. ¿De dónde vienen esos policías, señor? Estos policías son recién graduados en la Escuela de Entrenamiento Policial Extensión Santiago, recién ingresados a la promoción y que se van a integrar inmediatamente a lo que es la labor de prevención. ¿Cuántos miembros nuevos? Veinte miembros. Aparte del reforzamiento de la labor de patrullaje, hemos visto acá que se está remozando la Dirección Regional Noroeste de la Policía. Sí, por intenciones, señor Jefe de la Policía, en todas las direcciones regionales, y esta ha sido una de ellas, hemos remozado lo que es la casa de guardia, los baños, para brindar un mejor servicio al ciudadano que así lo necesite. Gracias. Gracias. Gracias.